De semana vamos a tener por primera vez en la zona una concentración de las categorías menores y cadetes de lo que es el CTF Sur de la Federación Argentina de Canoas. Para que tengas una idea, la Federación Argentina de Canoas en lo que es categorías menores lo que hace es un seguimiento de todos los palistas para que no se les escape ningún talento. Entonces hay cinco CTFs en el país y el CTF Sur al que pertenecemos nosotros tiene su sede en Río Negro. Van a venir 18 palistas de Neuquén y Río Negro que están entre los 13 y 16 años acompañados de cuatro técnicos de la Federación Argentina de Canoas y se van a sumar nuestros palistas que son cinco o seis de nuestro club más cinco o seis también palistas de Gaiman y creo que quizás alguno de Trelew. De repente para poder estar a la altura de las competencias tenemos que viajar mucho. El año pasado el club logró llevar a los chicos a 12 competencias fuera de la provincia entonces es como que empezaron a visualizarnos. El club de Gaiman también empezó a viajar, de repente empezaron a notar que había talentos y bueno, charlando, charlando y planteando esto. O sea, siempre tenemos que viajar nosotros. Dijeron, bueno, no, está buena la propuesta, nosotros no conocemos. Chubut Deportes nos está acompañando, nos facilitó el hotel deportivo, el municipio también, nos ayuda con todo lo que sea viandas y la logística de todo esto. Los chicos van a estar llegando el día viernes alrededor de las 18 de la tarde. Nos vamos a concentrar todos acá en el club. Se va a dar una charla de nutrición, de la importancia de la nutrición en el deporte de alto rendimiento que la va a facilitar Chubut Deportes, la nutricionista de Chubut Deportes. Luego se los va a acompañar hasta el hotel deportivo donde van a tener la primer cena y el día sábado arrancan, calculo que alrededor de las 9 de la mañana, las primeras actividades que van a ser tanto de trabajo en agua como en tierra.